FM 89.1 Radio Universidad 9 de la mañana 41 minutos seguimos aquí desde Radio Universidad para el Mundo a través de www.fm891.com.ar y hablando de mundo y de analista internacional estamos en comunicación con un experto en la materia vamos a hablar lo que adelantamos hace un ratito del tema Donald Trump y toda su parafernalia está el gallego del otro lado y lo saludamos le damos la bienvenida también a Manuel Castro que tiene la deferencia de atendernos un ratito buenos días Manuel ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenos días muchas gracias no, gracias a vos Manuel, qué voz que tenés yo te lo tengo que decir yo soy locutora y tenés una voz espectacular antes de empezar yo lo tengo que decir muchas gracias Galle, estás por ahí como locutor vos sabés que Manuel fue mucho tiempo voz de Radio Horizonte ay, por favor esa voz esa gola la radio franelera por excelencia excelencia, ¿no? sí, sí, sí es verdad claro, competíamos contra Láser 102 que era Laser 102 decía More Music Let's Talk nosotros competíamos contra ella después se transformó en Aspen ah, claro Aspen 102 y después estuve en Millennium con Ponte Sica también era una radio bastante parecida a Horizonte pero Horizonte marcó una época y sí gracias por recordar no, por favor por favor bueno, Manuel vamos a hablar un poco de Estados Unidos y de Donald Trump bueno, sabemos fue noticia obviamente que estuvo enfermo que tuvo coronavirus y él salió como si nada estuvo tres días internado y a decir que no le hay que tenerle temerle al virus que es esta muestra de valentía que siempre da bueno, justamente eso es lo que acepta y valora el electorado de Donald Trump lo que ha tenido es una postura así muy valiente con respecto a llevar adelante lo del virus para sus seguidores contrariamente a la postura más conservadora de Joe Biden con respecto a los cuidados que había que tener generalmente Trump siempre se mostró desafiante pero el hecho es que ahora no quiere decir que esto que esté sucediendo no tenga mucho que ver con el mercadeo y la campaña electoral porque él dijo bueno, me siento más joven que hace 20 años y voy a retomar la campaña sin más detalles en realidad nunca la abandonó pero en realidad nunca paró de mandarle palos también a Biden diciendo que un líder tiene que estar donde tiene que estar y no esconderse por eso decía yo en la Casa Blanca no me puedo quedar uno dice como líder te tienes que enfrentar a los problemas nunca ha habido un gran líder que no lo haya hecho y ese es un palito para Joe Biden la campaña va a ser durísima ahora porque además fíjate que si le hubiera pasado algo a Donald Trump tendría que asumir el vicepresidente Mike Pence pero si le hubiera pasado algo a Mike Pence tendría que asumir la no muy amiga de Donald Trump que es Nancy Pelosi o Nancy Patricia D'Alessandro Pelosi para darle los nombres completos así que la lucha es encarnizada si Manuel pero uno se pregunta más allá de lo que le pasó a Bolsonaro en Brasil que en algún momento se dijo bueno fue un cuchillazo amigo ¿no? si lo de Donald Trump no era un poco de estrategia también para descontar esos ocho puntos de diferencia que tiene abajo en el promedio y que algunos dicen que las últimas semanas se acrecentó a diez o a once sí y ahora dos increíble ¿no? ahora bajó a dos decís ahora bajó a dos la diferencia y algunos lados estarían como empatados si es que vas a querer en las encuestas mira lo que vos señalás José y además es un placer saludarte después de meses que no nos vemos sí la verdad ¿seis meses? ¿siete meses? bueno sí vamos para los siete ya sí vamos para los siete nacemos en cualquier momento estamos casi transitando un embarazo estamos pensando exactamente lo mismo y llegamos creo que llegamos a los nueve tranquilo llegamos a los nueve el tema es que muchos estuvieron hablando de la posibilidad porque vos sabes que la gente es mal y comenta y bueno y como decían nuestras abuelas piensan mal y acertarás decían que esto había sido todo un montaje como para crear una cierta simpatía en algunos sectores que podían no tenerla vos sabes que quien lo dijo fue Michael Moore Michael Moore también dijo que todo era un show para crear compasión y muchos también lo pensaron y otros han puesto en un twitter no voy a dar el nombre de la mujer ya dije que le deseaban que se muriera no durísimo es decir nunca he visto una campaña que estuviera tanto en el barro en la campaña de los Estados Unidos y toma creo también dada la situación actual generalmente los debates de los vicepresidentes no han tenido por ahí mucho mucho peso pero ahora sí sobre todo por la que pretende llegar a la vicepresidencia que es Kamala Harris va enfrentando a Mike Pence que es uno de los apoyos importantes que tiene Trump que es el apoyo religioso claro abro un paréntesis ya que estás ahí porque acaba de ganar Nadia Podorovka le ganó a Elina que es el mismo nombre de mi mujer Vitolina ucraniana 6-4 y 6-4 te pregunto Manuel ¿por qué los tenéis que argentinos se llaman los dos que están en Roland Garros se llaman Podorovka y Schwarzman no tenemos apellido gallego sano para meter ahí y hay de vez en cuando aparecen algunos pero en realidad no había tantos apellidos así no hispanos tenías Vilas Vilas es un apellido de origen gallego tenías otros también bueno pero uno mirá Gaudo Goria Español Chela Estano suponete pero digo eran apellidos muchos bueno si querés analbandían que era armenio armenio pero después eran casi todos españoles gallego bueno no importa volvamos perdón acá es ecléctico viste te vas por un lado por el otro es así la información es así es así dinámica si Manu ahora un tipo tan extravagante si se quiere como Donald Trump que se lleva el mundo por delante que dice luchemos contra el virus desde lo espiritual cuando hay más de un millón de personas muertas digo este como tiene tanta empatía porque si vos decís que hay 2% de diferencia nada más en un pueblo que además ha visto como su en un momento la 35 millones de personas pidieron el seguro por desempleo cuando pasa todo eso como la gente vuelve a empatizar con Trump bueno a ver es largo de explicar a ver voy a tratar de hacer primero cuando comenzó este virus poco se sabía a nivel mundial también la OMS es responsable de que haya idas y venidas por eso está tan desprestigiada primero te decía mascarilla sí después te decía que no era necesario después que era por contacto después de que no que después se limpiara después que no se limpiara que se mantenía en el papel que en el papel no vivía porque había algunos que tenían la intención de sacar el dinero con tanta y sonante y poner el virtual con lo cual el día que eso suceda ya no podemos declarar esclavos porque ya no vas a controlar ni tu propio dinero así que yo coincido con lo que decía un presidente de la nación que era un tal Kirchner el dinero se tiene que contar o leer y tocar entonces claro bueno aparte entonces cuando cierra las fronteras a Trump le dicen que era un xenófobo después las abrió el tema de la mascarilla es algo que no va con la idiosincrasia del anglo por algo Trump también representaba la idiosincrasia del ciudadano estadounidense medio a partir de eso empezaron a conocer muchas cosas con respecto al virus del cual se habla mucho y se desconoce un montón aún hoy se hablan de oleadas y todo yo no creo que haya oleadas yo creo que es el mismo virus que está dando vueltas que va y viene hasta que nos contagiemos todos porque en definitiva convivimos con muchos virus que tampoco tienen cura recuerdo eso que la malaria existe que el antivirus existe que el dengue existe que el sida existe y no tienen cura no lo que pasa es que este es más global este es una pandemia este es más global y además se está discutiendo sí pero también tiene mucha prensa porque en realidad voy a ser brutal en 7.600 millones de habitantes del mundo un millón de muertos hay otras enfermedades que han matado más pero no se sabe si ese número es correcto también porque todo se ha tapado con este virus claro es decir vamos a tener que cuando pase el tiempo ver a ver cuánto de ese número es real y además sobre todo el si cómo se originó si fue de diseño yo creo que fue de diseño no, pero la OMS dijo la semana pasada que no Manuel ¿cómo? Manuel no le crea a la OMS ya está claro pero la OMS no le creo nada discúlpame pero no le creo nada Ghebreyesus está muy cómodo viviendo en Suiza y tiene y tiene un pasado turbio ese señor Adamón Ghebreyesus pero también te dijo que además la OMS no te olvides que la OMS da informes que recibe la OMS no averigua absolutamente nada es como si yo te preguntara ¿qué conflictos bélicos solucionó la ONU en toda su historia? ninguno ninguno ¿me entendés? la OMS es el Ministerio de Salud del Mundo o lo pretende pero igual hay muchas cosas que hay que averiguar después tenías el caso también de Boris Johnson y vos mencionaste a Bolsonaro que también enfrentaban al virus bueno y reales se enfermaron y salieron con bien entonces hay en el tema de Trump que es el tema en cuestión es una persona que llama la atención a mí me da lo mismo quien pueda llegar a ganar o no Biden o Donald Trump pero llama la atención que desde que ganó la presidencia no pararon de atacarlo ni un solo día durante cuatro años todos los medios menos la Fox por ejemplo pero todos los medios todos los días y antes de la durante la campaña también y ahora guarda que la campaña está tan dura no te olvides del Obama Gate o el informe Durham es decir el sistema de espionaje a Donald Trump por parte de los demócratas antes durante la antes durante y después de asumir la presidencia en la campaña y con la presidencia y hay gente que está cantando todo y apuntan a Obama y a Clinton cualquier reflejo con la Argentina es pura coincidencia todos los gobiernos todos los gobiernos espían todos todos espían todos así que ahí tenés es un combo muy complicado algunos son más alevosos perdón no te escuché que digo algunos deben ser más alevosos porque acá hay causas que están muy claras y demás pero yo vos decís me da lo mismo quien gane vos crees que no hay muchos cambios si gana uno si gana el otro te parece que para el tema interno si para el tema externo la política estadounidense es más o menos la misma bueno ha habido hay una diferencia que hay que reconocerle a Trump desde Ronald Reagan hasta él no invadió ningún país se va por primera vez en la historia un presidente de los Estados Unidos se va sin invadir ni un solo país al final es buenísimo Donald pero la primera vez en la historia la primera vez en la historia que un presidente norteamericano no invade el país desde Ronald Reagan hasta él no invadió a nadie más se está retirando no digo al final o sea al final tiene buenas intenciones tiene buenas por eso lo promovieron para el premio Nobel de la Paz igual que a Vladimir Putin bueno pero Obama también el premio Nobel de la Paz es la mentira más grande que este mundo que creó porque se lo dieron a Obama también y después invadió siete países repartió misiles por todos lados el último la de Libia que le costó la vida al embajador de los Estados Unidos en Benghazi y ahí es donde se apunta Hillary Clinton ojo de las promesas de campaña que Trump todavía no cumplió que le dijo la enviaré a la cárcel hay muchas cosas turbias dentro de la alta política de los Estados Unidos y con ciertos personajes que venden una cara amable pero que en realidad están metidos en asuntos bastante complicados pero el tema fundamental es prepárense para el 7 de octubre en Salt Lake City el duelo de los vicepresidentes y el 15 de octubre en Miami en la Florida el segundo encuentro entre Biden y Donald Trump seguro el primero parecían latinoamericanos no parecían bueno eso que uno en el primer debate yo en realidad esperaba más sangre pero esperaba el knockout no venía yo esperaba el knockout bueno en realidad cuando vos ves un encuentro de eso entre candidatos vos estás esperando que se den no a ver el que quedó mal parado fue Chris Wallace quedó mal parado el periodista de la cadena Fox que además nunca se llevó muy bien con Donald Trump pero una vez que en un momento Trump le dice perdón estoy discutiendo con usted y con él con los dos fue muy bueno fue muy bueno el hecho de que se tiran cosas pero además se sacaron trapitos al sol de hecho tanto lo sacó que hasta Biden lo insultó llamándole payaso cállese cuando le pegó al hijo Hunter Biden que en realidad nosotros en el 26 en 26 Internacional le habíamos pasado tiempo atrás el año pasado casi un video donde Biden se jactaba del apriete que le habían hecho al presidente ucraniano en ese momento que no es el actual para hacer los negocios que su hijo pudiera hacer los negocios Hunter Biden y le decía mire si usted no está acordable con el presidente Obama y lo decía abiertamente entonces hay muchas averiguaciones que están en pos de los hijos de Biden y sobre todo Hunter Biden en sus negocios con Ucrania y con China cuando esa fue la respuesta cuando Biden le tiró el tema de los impuestos que se filtraron a través de diarios como The New York Times y a través The Economist o The Financial Times estos dos británicos que están muy relacionados a un multimillonario que hace obras de beneficencia de nombre Capicúa que empieza y termina con S y también la banca Rothschild que son enemigos de Trump enemigos de Trump y Trump es enemigo de ellos es decir ahí es donde estamos tenés enemigos que filtraan la información pero vos no pagaste impuestos o sea no hay vuelta no claro pero no en realidad no pagó lo que teóricamente debía pagar pero en realidad esos papeles están ahora en estudio por la agencia de impuestos y todavía no han sido dado a conocer hay que ver cómo se llegó a filtrar esa información es lo mismo que los esos se fueron filtrados también ¿no entendés? pues se utiliza como método de presión sé que tenemos que ir cerrando porque tenés que ir a laburar al canal también y no sé si viste The Post la serie no en la serie es una película no 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 la vi yo te lo recomiendo que lo mires porque te va a encantar a vos y tiene que ver con el Washington Post y este cómo pasó de ser un diario zonal a ser lo que soy ¿no? uno de los diarios más importantes de Estados Unidos gracias a una investigación en la previa de lo que fue el Watergate ¿no? no claro así que yo te diría que lo mires porque sé que te va a gustar bueno con Meryl Streep con Meryl Streep que está bárbara este que hace la dueña del diario que lo hereda cualquier cualquier comparación con un diario argentino también es casualidad y este como decía Roosevelt en política nada ocurre por casualidad claro y lo que aparenta suceder por casualidad no lo fue mira bueno y Tom Hanks que está muy bien que es una suerte de mañeto allá en Estados Unidos pero bueno te diría que lo mires bueno la voy a ver te agradezco el comentario y la recomendación así que bueno Manuel sí un gran un gran placer a ver que oigo no no que gracias gracias por este contacto y bueno seguramente te estaremos molestando más adelante cuando tengamos así dudas internacionales ningún problema y un placer hablar con ustedes como siempre ha sido muchísimas gracias y un gran saludo abrazo amigo fíjate desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca